... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una semana más, un mes más. Volvemos a encontrarnos alrededor de este braserillo de la actualidad en el que comentamos, opinamos, debatimos y analizamos lo que pasa con la ayuda de nuestros colaboradores. Esta semana es el turno de la opinión política con tres representantes de formaciones políticas y con el regreso de alguien que estuvo inmerso en ese océano de la política durante algún tiempo, que lo dejó y que nunca se apartó de su verdadera profesión, que es la de periodista. Ahora, saludo antes a nuestros analistas y ahora un saludo especial a alguien que me congratulo de tenerle aquí de nuevo, Rodrigo Moreno, secretario general de Juventud Socialista de la provincia de Toledo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Un placer estar aquí de nuevo. Vamos a juntar hoy juventud con veteranía, que eso está muy bien, escuchar las opiniones de los de hoy y de los de antes, pero también todos con espíritu joven. José Manuel Velasco, vicesecretario general y portavoz del Partido Popular de Toledo. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Un placer. Buenas noches, todo bien. Me alegra mucho tenerte aquí. Julio Comendador, que repite, hace dos semanas. Dos semanas, sí. Buenas noches. ¿Qué estamos de la última vez? ¿Todo bien? Bueno, pues han cambiado muchas cosas, que ahora debatiremos, sí. Desgraciadamente. En todos los aspectos, la verdad, sí, sí, incluso futbolísticos. Mi Atlético, ahora que parece que va para arriba, estoy bien contento. Bueno, pero ahí estamos, no va a jugar a la Champions este año, lo siento mucho. Y ahí en nuestro Toledo y Talavera andan a un puesto de descenso, que esos son los que no levantan cabeza. Pero bueno, poco más. Bueno, y quien decía que se incorpora hoy como comentarista, como analista, pues es mi querido Iñaki Raskin. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y, sobre todo, un placer volver a mi casa. Yo creo que Usna Diego... Bueno, el jefe. Sí, es parte ya de mi vida y yo también y tú también. Y Teletroedo también, Iñaki. Bueno, el alguno que hay aquí también ha sido parte de mi vida, ¿verdad? Bueno, es que han luchado, supongo que seguirás siendo tan batallador como ha sido siempre en las tertulias, porque eso es lo bueno de esta tertulia, que escuchamos todas las opiniones y que muchos estarán de acuerdo contigo, lo tengo clarísimo, y muchos estarán en contra, como con todos. Y por eso esta tertulia tiene tantos años de vida, ¿no? Que creo que son 30 años ya, en la que han pasado muchas opiniones, seguirán pasando. Y bueno, aquí puede opinar, no como en otros países, que nos vamos a referir a él, pueden opinar absolutamente de una forma libre. Bueno, estás trabajando, evidentemente, y el periodismo ahí continúa, ¿no? Siempre. Dispuesto a escribir y a reflexionar, ¿no? Siempre estoy en ello y desde los 14 años que fundí un periódico en el colegio, pues ya está bien. Muy bien, pues encantado de tenerte aquí, Iñaki. La tensión es tremenda, señores, la incertidumbre aún más, si no podemos dar la espalda, en este programa, a la actualidad, al día a día, y a las últimas y tristes horas que se están viviendo en Ucrania. La Rusia de Vladimir Putin, creo que hay que puntualizarlo así, la Rusia de Putin, porque no todos, una gran mayoría de rusos no está a favor de esta invasión por parte del ejército ruso de este país que era el muro, Ucrania, el muro de contención con Europa. Cada día que pasa, cada hora que pasa, se recrudece la ofensiva. Hoy hemos vivido desde por la mañana, en este martes 1 de marzo, ha sido terrible en la capital de Ucrania, en Kiev, la ofensiva militar con bombardeos, con misiles, con ataques criminares, en una ofensiva mortal contra todo lo que se mueva, contra la población civil de Ucrania, un país que se resiste al, podemos decir, bueno, muchos hablan de imperialismo que quiere marcar Putin, en esa esquina de Europa, un país que había solicitado, y esto habrá que analizarlo también, su entrada tanto en Europa como en la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la pidió hace ya algunos años, y esto puso de los nervios al actual presidente ruso. Ustedes lo están siguiendo con mucha preocupación, como todos nosotros, porque a nuestro país también le incumbe esta trágica situación. España es un país que pertenece a Europa y a la Organización del Atlántico Norte, a la OTAN, somos socios de la OTAN, y todo lo que ocurra y está ocurriendo también nos preocupa y nos ocupa. Y luego está la parte que también vamos a analizar, con la ayuda de nuestros contertulios, la parte social, la parte de los refugiados, la parte de los desplazados y la parte económica. Los refugiados, la cantidad de millones de personas que se encuentran en estos momentos en Éxodo, llegando a la frontera de Polonia, que están entrando en Europa y que van a tener que ser refugiados y atendidos aquí en Europa. Y la economía a base del bienestar, el orden mundial se puede ya también tambalear, de hecho lo están haciendo las bolsas mundiales, todo eso afecta a la economía comercial. Aquí todos los países en el tablero del mundo importan, exportan, se hacen transacciones, estamos en un mercado globalizado, en una economía global, y ya se empieza a resentir. Todo ello vinculado a las sanciones económicas, al cierre del grifo, a los bancos rusos, al cierre también del espacio aéreo y de transporte, a las empresas rusas que exportan y trabajan en todo el mundo. Esa otra guerra híbrida para apagar la economía rusa a la que Europa y Estados Unidos están atacando. Y todo este conflicto, esta guerra que ahora dicen los expertos, se esperaba esa ofensiva mortal de Rusia a Ucrania, nos viene después de salir someramente de una pandemia, de una maldita pandemia que también se ha llevado vidas, que nos acogotaba, que nos atizaba económicamente y que hasta parece que este individuo llamado Vladimir Putin ha sabido gestionar muy inteligentemente, ha sabido utilizar esa recuperación de todos, después de la pandemia del COVID, bueno, todavía no ha acabado, con los buenos datos de la pandemia para asaltar, para aprovechar, para crear una guerra, desde mi punto de vista, sin razón. Y así, pues, aniquilar también las ansias de apertura cada vez más de Ucrania. Es un país muy aperturista, aniquilando, como digo, todo lo que encuentran los tanques a su paso. Y así, pues, poner en jaque al mundo entero, que es como estamos en este primero de marzo de 2022. Vamos a saber qué piensan nuestros políticos cercanos, que no viven tampoco a espaldas de esta realidad. Hoy vamos a escuchar aquí también alguna reacción desde Castilla-La Mancha. Y os pido, empiezo por ti, Rodrigo, una primera reflexión de todo lo malo que está pasando, y que acabo de contar, en Ucrania. Sí, no, sin duda, es una situación terrible, que, en primer lugar, lo que quiero hacer, por supuesto, es manifestar la solidaridad con el pueblo de Ucrania en estos momentos tan difíciles que está atravesando por la invasión que se está produciendo por parte de Rusia. Y sí que, yo creo que Putin se esperaba una Unión Europea dividida, se esperaba una Unión Europea que no tomara medidas, porque, al final, la dependencia, sobre todo en materia energética, que muchos países de la Unión Europea tienen de Rusia, pensaba que no lo iban a hacer posible, y con lo que se ha encontrado es que a Europa, cuando se la desafía, se une más. Y, de hecho, esta crisis y esta situación tan desagradable que nos está tocando vivir, lo que parece ser que está posibilitando es una mayor unión en la Unión Europea, y ahí está como prueba las sanciones que se están imponiendo, y que es verdad que las imágenes que estamos viendo, el convoy que se dirige hacia la capital de Ucrania, pues no son muy alentadoras, pero también es verdad que las sanciones ya están teniendo consecuencias y que va a haber muchos compañeros, muchos oligarcas rusos, que seguramente le den un toque a Putin y le diga que cuidadito con lo que está haciendo. Luego vamos a hablar, lo hemos hablado antes de empezar el programa, yo creo que es muy interesante lo que podéis decir sobre esto, creo que ahí estamos de acuerdo que a lo mejor desde el interior de Rusia se puede también atajar la guerra, José Manuel, pero bueno, tu primera reflexión sobre todo lo que está pasando. Bueno, mi primera reflexión yo creo que no puede ser otra que exigir a Rusia que cese las hostilidades contra un país soberano como Ucrania. Me parece que no hay ningún, en estos días se está hablando mucho de cuáles pueden ser las razones por las que Rusia ha invadido Ucrania, y no hay razón que justifique que Rusia haga lo que está haciendo en Ucrania. Se puede decir que efectivamente a Rusia puede no interesarle políticamente que un país como Ucrania entre en la Unión Europea, o que un país como Ucrania pertenezca a la OTAN, pero repito, no existe ninguna razón que pueda justificar esto. Las intenciones de Putin, no sé cuáles son, desde luego si detrás está el tener una frontera con los países que tienen democracias, alejadas de la suya, o si en su intención está, no sé, conformar de nuevo una Unión Soviética al estilo antiguo mucho más fuerte, porque es verdad que se le ha oído decir en muchas ocasiones que el gran mal del siglo pasado fue la destrucción de la ex Unión Soviética. Y quiere reunificarla otra vez. Yo creo que estamos ante una persona que es un gobernante al estilo del siglo XIX, que piensa que las cosas se pueden hacer de una determinada forma y que no se ha dado cuenta que ya no la realidad social de la Europa actual, sino la propia realidad social, como tú decías, de su propio país, no le va a permitir que esto dure mucho y yo espero que esto sea así. Es cierto que el daño que está causando es un daño inmenso, va a ser un daño irreparable, cese cuando cese, cesando ya hoy el daño va a ser irreparable, porque ya hay muchas personas a las que les ha costado la vida esta acción bélica. Ves la televisión y la verdad es que asusta un poco, porque hoy decían en televisión que hay una caravana de 60 kilómetros de tanques rusos que están llegando a Kiev y parece increíble que a estas alturas del siglo XXI estemos viendo este tipo de acciones. Con lo que yo espero es que se están tomando medidas. La Unión Europea, por otro lado, no puede hacer otra cosa, porque yo creo que tampoco podemos darle excusas a Putin para que esto se convierta en una tercera guerra mundial y lo que tenemos que hacer es trabajar desde las posibilidades que tenemos y está claro que las posibilidades que tenemos es imponer una serie de sanciones y trabajar en la forma en que demostremos a Putin y también creo que al pueblo ruso que esto no puede estar sucediendo. Julio, comentaba a los ciudadanos, pero claro, la Europa Occidental, los gobernantes de la Europa Occidental, este conflicto, esto que estamos viendo como fondo a nuestras imágenes, a la mesa del braserillo, esto ya lleva tiempo, las amenazas llevan tiempo, las escaramuzas, Crimea... La Europa Occidental parece que ha respondido, o se lo han tomado en serio cuando ya han visto los tanques en la capital de Ucrania. Sí, es verdad que no es fácil porque desde Europa... No es fácil, ¿eh? La Unión Europea no tiene competencias directas en defensa, cada país de la Unión Europea tiene a su ejército, entonces es verdad, yo incluso en mi parte profesional que tengo ahí aparcada, yo esto lo he vivido, y como poco a poco pues se ha intentado hacer, en Bruselas hay una agencia de defensa europea, donde en su momento hicimos varios proyectos de cómo integrar cada país con su ejército, el ir mirando el peligro que siempre ha sido Rusia, eso era algo inevitable. Y esto, y aprovecho que acabo de hablar de Rusia en primera persona, para que entre todos nos corrijamos y centremos el tiro en Putin. Yo creo que tampoco hay que crear ahora una rusiofobia, porque esto lo hemos visto en otros momentos de la historia, y el pueblo ruso, en su mayor e inmensa parte, seguro que no tiene la culpa de estos ataques, hacia un pueblo ucraniano, cuya resistencia yo creo que está, la lucha de lo que es la democracia, y aquí es donde nos tenemos que fijar, no es solo una invasión a un país extranjero, ahí que lo vemos en la lejanía, porque es verdad que Ucrania no está en la Unión Europea como tal, pero sí que geográficamente, aquí también tenemos que corregirnos, Ucrania es Europa, Ucrania es Europa como lo es España, porque es el mismo continente, y esto significa que compartimos unos valores, que a lo mejor no están estipulados en la Unión Europea, aunque como bien has dicho, Ucrania viene persiguiendo tanto entrar en la Unión Europea como en la OTAN, sino que es después sobre todo de aquel caído al muro de Berlín, pues a lo mejor la guerra de los Balcanes, es lo que podemos recordar, sí que en Europa ya hemos vivido alguna guerra en estas condiciones, pero aquí sí que nos toca de cerca otra vez una guerra en nuestro continente, y este ataque a nuestros valores, de creación de la Unión Europea, pues hay que defenderlos, y defenderlos, pues primero habrá que ser, primero con ayuda humanitaria por supuesto, cerrando muchas vías económicas como comentábamos, pero también habrá que enfrentar a una Europa fuerte, que yo creo que es lo que también el pueblo ucraniano nos está pidiendo, que no lo dejemos solo. Es que la opinión pública ha criticado que las primeras sanciones que hubo, con bombardeos ya, era echarlos de Eurovisión, me parece una vergüenza, una chorrada, y echar a los equipos de fútbol de la UEFA, como si fuera lo más importante, Eurovisión, echar a Rusia de Eurovisión, o que no vayan a participar en Eurovisión, o a los partidos, o los equipos de fútbol, o las asociaciones deportivas, o las federaciones deportivas, bueno, esa es una consecuencia, pero no es la primera, es decir, ahogar, también tiene su lugar, o lo vamos a hablar en aspecto económico, luego esto es un efecto boomerang de la economía, que también va a afectar a Occidente. Bueno, Iñaki, te escuchamos, muy atentamente. os estoy escuchando con una máxima atención, y tengo que, como periodista, hablar un poco del tema de la información, de cómo se está cubriendo todo lo que está sucediendo en esa zona de conflicto actualmente. Siempre se ha dicho que cuando empieza una guerra, la primera víctima es la verdad, eso ha sido siempre así. Y la maquinaria mediática que tiene ahora mismo, digamos, Occidente, lo que es el bloque de OTAN de Estados Unidos, está combatiendo mediáticamente también, que es un frente importantísimo, a la maquinaria mediática del Kremlin. O sea, que ya hay dos grandes potencias mediáticas enfrentadas. Por supuesto, dando por hecho, que todo el mundo, en su sano juicio, estará de acuerdo conmigo, y con todos los que estamos en esta mesa, que cualquier invasión de un país o de un Estado a otro Estado soberano, es totalmente rechazable. Eso creo que nadie lo va a discutir. Lo que no se puede, desde el punto de vista informativo, es ocultar información sobre el caso. Porque estamos hablando de algo como si fuera que hace una semana ha empezado, cuando llevan muchos años, calentándose los motores de esta situación. Es decir, ya en el 14, en el año 14, pasó lo que pasó en Ucrania, que yo me atrevo a decir que aquellos pueblos trajeron estos lodos. Que murió muchísima gente, no se murió de gripe, la asesinaron, se mataron a muchas personas y las mató precisamente el ejército ucraniano. El asunto de Ucrania, yo creo que lo primero que hay que hacer es informarse sobre qué países, sobre qué tipo de Estado es. Porque no es un pueblo ucraniano único. De hecho, es un conglomerado de etnias, incluso, y de pueblos. Y habría que hacerlo dividiendo en tres grandes bloques el país. El Estado ucraniano. La parte occidental, europea, más europea, en el sentido que se entiende. La parte intermedia del país, que es una zona más también intermedia, en el sentido de que es mixta, mira para la derecha. Y la parte rusa. Y luego la parte, efectivamente, del Donbass, que es la parte más del extremo este. Separatista, podemos decir, de Ucrania. Más del extremo este. Y claro, cuando hablamos, y que es así, efectivamente es prorrusa, en el sentido de que es que hablan ruso. Es decir, que es una gente de etnia rusa, que ocupa la tercera parte del país. Pero además, es la más industrializada. Es la más potente económicamente, que luego os has dicho que vamos a hablar de ese tema. Y claro, cuando se habla de Ucrania, yo creo que estamos cometiendo un error de bulto, y estamos desinformando a la gente que nos oye, y que nos ve. Porque no existe una Ucrania única. Hay tres Ucranias, y la del medio, digamos, que un poco viéndolas venir, pero hay dos enfrentamientos muy grandes entre los dos extremos del este y del oeste. Sí, claro, pero... Pero hay un ministro ucraniano, es decir, hay una Ucrania como tal, A ver si ahora también vamos a desinformar a la gente. O Zelensky no gobierna en los tres partes. Sí, pero personas poco sospechosas de nada han calificado a Ucrania de un estado fallido, con lo que se supone, un estado fallido, sin futuro de ningún tipo, a nivel polígono, eso no. Así definen muchos a España también, ¿eh? Luego a la audiencia quien te google y lo busque. Pero que por esa regla de tres el Estado de las Autonomías de España también es fallido. Efectivamente. Bueno, Ucrania es un país soberano, es del año 91, si no recuerdo mal, es decir, hace 20 años. Pero homogénea. Sí, bueno, pero como España no es homogénea. O España no es homogénea. No es que eso en ningún problema. Como España no es homogénea. Entonces, claro, lo que no puede hacer Francia es intervenir en Cataluña porque España no es homogénea. Claro. Por ejemplo. Entonces, yo creo que... Aprovechar ese tiro. Pero hay que explicarlo. Sí, sí, claro, pero bueno, yo creo que no se esconde que en países de una gran magnitud territorial donde conviven etnias, efectivamente, existen diferencias culturales e idiomáticas, incluso, en los diferentes territorios y eso no significa que esos territorios no integren un país o que ese país pueda ser atacado por un tercer país porque alguien considera que tiene que defender una parte de ese país. yo creo que atacar la soberanía de Ucrania, lo he dicho al principio, no hay ninguna razón que justifique lo que está haciendo Rusia. Ni entendiendo, ni entendiendo, ni entendiendo de dónde procede Ucrania, cuál es el pasado de Ucrania, cómo se conformó la República de Ucrania, qué tipo de gobierno tiene Ucrania, qué identidades hay en Ucrania, Rusia puede hacer lo que está haciendo. Ni ahora, ni cuando lo hizo en Crimea, tampoco. Ni cuando lo ha hecho en ningún territorio, claro. No, pero está bien, está bien la... No, ya lo hubo, ya hubo. Está bien la puntualización que has hecho, cuál es la situación política interna. Julio, Jesús, perdón, porque habla de un referéndum que ya hubo, que ya lo hubo, y se lo pasaron por el arco del triunfo. Has dejado caer una ligera justificación de la entrada... Un 90%, un 90% de ese referéndum que se hizo en el Don Musk. Sí. Habló de la independencia de esa película. No, pero es que eso es solo referéndum que os gustan a vosotros. Yo digo un referéndum para el pueblo ucraniano. No, no, no. A Jesús y a mí. Bueno, estoy apelando a tu pasado político, Iñaki. Perdón que me vaya a veces. Cuando estuve en el Partido Comunista y me detuvieron para que tú tuvieras democracia, Iñaki. No, no, no. Esperamos esos años. Esperamos un momento. Es una persona muy de izquierda que defiende la diversidad y que cada pueblo defina su territorio y por eso defiendes... Te estás riendo. Julio. Julio. Julio, pero qué libre de opinar como estamos hablando de esto. Vale, buenito. Los referéndum tienen que votar el Estado, en este caso, ucraniano. No me vale un referéndum que haga solo un don más. Tienen que votar todos los ucranianos, ¿no? Es un Estado soberano. Sí, yo creo cuando tengan un referéndum en algún país vamos a votar todos los europeos. Está muy bien el debate, pero no hagamos mucha conversación para que todo el mundo opinemos. Voy a incluir más temas. Rodrigo. Yo realmente agradezco la explicación sobre la realidad política que ha hecho Iñaki sobre Ucrania, pero a mí me preocupa que ese tipo de mensajes o de explicaciones puedan servir para otras personas, que no me estoy refiriendo a Iñaki, puedan servir para otras personas para justificar una invasión de Rusia porque hay una parte de la población ucraniana que tiene cierta simpatía con Rusia o que habla ruso. Me parece que hay que huir de esas medias tintas y hay que huir de esa tibieza porque al final el pueblo ucraniano es el que está recibiendo las bombas en edificios, en las viviendas. Bueno, en España se habla en muchos idiomas. Se habla de que se están atacando los centros militares y no es así, se está atacando a la población civil. Entonces, las medias tintas en estos casos a mí no me gustan porque cuando es algo injusto es como que Iñaki no lo ha hecho pero es como quien dice no a la guerra o dice que hay que apelar al diálogo, hay que apelar a la diplomacia, por supuesto, y hemos tenido semanas previas en las que la diplomacia ha estado trabajando y ha estado intentando evitar llegar a este punto, pero cuando se produce este punto hay que afrontarlo de alguna manera y en un momento en el que ni Ucrania no pertenece ni a la Unión Europea ni a la OTAN, yo estoy satisfecho en ese sentido en el compromiso que la Unión Europea ha adquirido de defender y de apoyar sin poder intervenir por supuesto en un país que al final es sócio y que también representa los valores de Europa. Yo creo que esto da para hablar mucho rato y profundidad, pero es que hay muchos más temas, no sé, alguien, creo que tú verás que has dicho cuando has empezado en tu intervención primera has hablado de la posibilidad de la tercera guerra mundial, te he oído decir algo de la tercera guerra mundial, es que efectivamente hay que andar con pies de plomo porque estas cosas se sabe cómo empiezan pero nunca se sabe cómo terminan y es verdad también que cuando ha habido una segunda guerra mundial, antes de la segunda guerra mundial pasó lo que pasó en otras zonas, no solo de los Balcanes, demás sitios, es decir, que es verdad que hay que tener cuidado, pero también es cierto que hay que intentar comprender, no digo justificar, en absoluto, nadie me va a oír a mí decir eso en esta mesa, pero sí comprender, investigar para comprender qué está sucediendo porque efectivamente cuando hace poco Biden dice en un momento determinado Ucrania va a entrar en la OTAN, claro, Ucrania va a entrar en la OTAN y yo lo que entiendo es que Putin, que cuando se habla de Putin parece que es el espantajo, pero Putin es la cabeza visible de mucha gente, es decir, no es que Putin tome decisiones él solo, me imagino que como en todos los sitios y todos los partidos. ¿Crees que no las toma solo? No, no las toma solo, eso es imposible, aquí tampoco las toma solo nadie, igual cuando el Franco pues era posible que Franco un día se levantara con la pierna izquierda y vamos a fusilar a 7, puede ser, Maduro de las tomas solo, yo creo que no, a ver, porque no se puede llegar, pero incluso Giles y si no estuviera Putin, porque eso también lo vamos a analizar luego, sí, lo que quiero decir que entiendo el espantajo, que lo entiendo, que os conviene tener un muñeco para darle todas las tortas del mundo, porque hay que representarlo, no, 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 pero me refiero que hay que representarlo, que hay que ponerle cara al espantajo, que yo lo entiendo, pero el espantajo es lo que se ve del iceberg, luego hay más, más alrededor, siempre de ellos, perdón, simplemente, que efectivamente hay en este momento una situación de, yo creo, de miedo, vamos a decir, de estar conglomerado humano del que vemos la cabeza de Putin arriba, que está diciendo, jolín, si entra ucrania en la OTAN me van acogotando y me van rodeando, y luego hay una cosa que no sé si vamos a hablarlo hoy, pero me imagino que sí, y entonces hay que invadir, entonces hay que invadir, lo que digo, no hay diplomacia, que no justifico eso en absoluto, para nada, pero que falta el tema de China, que China está mirando desde el balcón a ver qué pasa, sabiendo que no puede permitir que le pase nada a Rusia, porque si le pasa algo a Rusia, queda totalmente aislada, imagínate que la guerra de desgaste que está llevando la OTAN con Rusia, que es una guerra de desgaste, están obligando a desgastarse, en este tipo de enfrentamientos que se están montando ahora, y en los que vengan en el futuro, pero en el momento que se desgaste, provoque una situación interna complicada en Rusia, y creo que la derecha de Rusia, que por cierto, cuidado, que cuando se habla de la oposición a Putin, no sé de qué se habla, pero la oposición a Putin, es el partido de la política de Rusia, que es una guerra de la democracia, tal cual quiere decirse, bueno, claro, pero lo estamos justificando, vamos a escuchar, entre líneas, no, estoy diciendo que hay que intentar comprender, que hay que intentar comprender la situación geopolítica, la OTAN, España, para entrar a la OTAN, tuvo que votar, viva la democracia, claro, es que la OTAN, por ejemplo, esta mañana, cuando yo venía oyendo la radio, decía, vamos a prohibir los medios de la maquinaria, que yo decía hace un rato mediática, y que en España no se pueda ver, por ejemplo, Rusia, o Sputnik, bueno, a mí no me gusta que se prohíban los medios de comunicación, que quiero si te digan, no me gusta, en Rusia se prohíbe, pero que no me gusta, en ninguna parte del mundo, no me gusta que se prohíbanse, no me gusta, no me gusta, no me gusta, por favor, Julio, 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 te voy a escuchar, te toca a ti, venga, te escuchas, te escuchas, te escuchas, pero antes de nada, vamos a hablar luego de las amenazas de a Suecia y a Finlandia, sí, claro, eso no es, claro, el espantajo que tú, al que tú te refieres, pues eso, es un espantajo, porque a una gente que no se mete con nadie, en Suecia, luego está Lituania, Letonia, Estonia, hay una cantidad de ex república, que están acojonadas con perdón, por lo que puede pasar, porque si lo hacen Ucrania, lo puede hacer, esto se puede hacer negociando, con consenso, con diplomacia, pero no con tanques, Julio, esto va de valores, ya que entiendo, y están en peligro nuestros valores democráticos, que fundaron la Unión Europea, esos valores de solidaridad, el otro día, estábamos hablando de qué hacer con los fondos europeos, benditos fondos europeos, bendita solidaridad, de una Unión Europea, de los países, de los países, y aquí, déjale que el traje, en la Unión Europea, nunca verás a un país entrando los tanques en otro, no lo verás, porque son unos valores arraigados, que ahora mismo están en peligro, y por eso, no podemos estar creando conspiraciones, en 2014, pero eso, pero, pero, nadie dijo nada, pero como que nadie dijo nada, si te estoy diciendo que, en la Agencia de Defensa Europea, donde yo trabajaba, se estaba habiendo reuniones un día así, un día también, pero hombre, deja también un poco que las cosas se hagan, como se hacen, a puerta cerrada, porque son temas muy complicados, no nos crees conspiraciones, de verdad, y aquí, es que no tiene ningún sentido, es un ataque claro a la democracia, y es injustificable, claro, pues entonces, no le busquemos, ahora que si la OTAN ha dicho, que hay que prohibir, ciertos medios de comunicación, que la gente comprenda en sus casas, lo que está sucediendo, claro, pero, pero, pero tampoco me vale el argumento, que tú le estás dando, que como hay ucranianos, pro rusos, yo estoy diciendo las verdades del barquero, luego la gente hace su composición, bueno, yo no te he visto, aquí todo el mundo dice, las verdades que tiene, yo no he visto que dejaras claro, que esto es un ataque de democracia, escuchamos a José Manuel, lo vamos a publicar, vamos a publicar, enseguida, es un país capitalista, como lusión, por favor, no me hagáis, un país capitalista, y tan europeo, y aquí, y aquí, y no me hagas conversaciones, venga, la democracia que tiene Rusia, es para estudiarla, y el otro, y el otro sí, Julio, por favor, venga, vamos a ver, yo creo que los medios de comunicación, en su totalidad, en todos los países de la Unión Europea y fuera, están ofreciendo el mismo tipo de imágenes, y el mismo tipo de noticias, es decir, creo que nadie está versionando lo que está sucediendo en Ucrania, creo que no se necesitan datos, los datos históricos son importantes, pero los datos históricos no justifican en ningún momento lo que está sucediendo, Putin, lo he dicho al principio, es un gobernante del siglo XIX, entonces sí, yo creo que Putin, es verdad que estará rodeado de otros tres que toman las decisiones con él, pero Putin es quien toma las decisiones, es decir, creo que lo centramos en Putin, porque efectivamente es él quien está tomando las decisiones, la pregunta es, si Putin no hubiese querido invadir, hubiese habido gente en Rusia, militares de su entorno, que le hubiesen obligado a invadir, yo no lo creo, y luego claro, ha dicho algo que delata la situación, y es, China está observando con miedo, ¿por qué? porque son los dos únicos regímenes comunistas que quedan en el mundo, por favor, no digas que Rusia es comunista, porque me rasgo las vestiduras, porque un filisteo, bueno, Rusia, Rusia es un falso comunista, ellos defienden que son comunistas, ¿qué es capitalista? ellos defienden que son comunistas, ellos defienden que son comunistas, Velasco, coge por favor la Wikipedia, aunque sea, si, no, pero si en la Wikipedia, coge la Wikipedia, la oposición, coge la Wikipedia y léelo, la oposición, Rusia, que es el partido comunista, Rusia es un sistema comunista, por eso, China tiene miedo, China tampoco es un sistema comunista, bien, por eso China observa con miedo, porque no quiere ver caer a Rusia, y porque son lo mismo que ellos, no ha habido decir que el partido comunista de Rusia es la oposición a Putin, Iñaki, a mí me parece que es un régimen comunista, bajo el paraguas del capitalismo, del capitalismo más comunista, del capitalismo que en China y en Rusia, señores, en China y en Rusia, por favor, dejadme hacer, ayudarme, no se puede hacer este programa que estamos haciendo, no se puede hacer con gente de un partido y de otro partido, porque es que están prohibidos casi los partidos también, y eso, y tú lo sabes que ese está en Rusia, tú lo sabes que ese está en Rusia, yo he estado en muchos sentidos, ya lo sabes, si Gorbachev estuviese viendo esto ahora, estaría rajando, y Ronald Reagan, señores, vamos a publicidad, por supuesto que lo que más importa son las vidas humanas, pero seguimos con esto, pero vamos a seguir, claro, sí, a las vidas humanas, además Pablo Rodrigo, que quiere hablar, están matando a la población, digan lo que digan los datos históricos que pueden aportar aquí, pero la población civil está muriendo sin piedad, están muriendo de los dos bandos, pero la monstruosidad de ejército y material bélico, incluido las armas nucleares que también aparecen, estamos ante el arsenal más grande que conoce el mundo, eso también históricamente lo tiene que saber la gente, como dice que conocemos, pues que conoce el mundo, se llama Rusia, ese arsenal, y lo conocemos, y lo que no conocemos, son máquinas para matar, para aniquilar, y eso es lo que preocupa, lo más importante y lo que está por encima de todo, las vidas humanas, las vidas de gente inocente, de familias, de personas, que es la tragedia, el desamparo que provoca una guerra, y de ellas vamos a hablar a continuación, también de las consecuencias económicas, y demás cosas aquí en El Braserillo. Pues hoy hablando de lo que está aconteciendo, a estas mismas horas de la noche, en una esquina de Europa, en Ucrania, la invasión rusa, la invasión del ejército ruso, la guerra, que está provocando, como antes decía, tragedia, desamparo, que provoca una guerra, y después las consecuencias económicas, que vamos a comentar enseguida, pero esa miseria, los millones de refugiados, las millones de historias personales, los desplazados, que están llegando a Polonia, que ven tristemente, como dejan todo atrás, su vida, su familia, su casa, sus ahorros, y no les queda nada, es lo que estamos viendo, Polonia está además, acogiendo en su frontera, a millones de personas, un país como Hungría, que también esto hay que decirlo, nunca quería hablar de refugiados, o sea, en Polonia y en Hungría, no querían hablar, ni querían acoger ningún refugiado, pero en España, como en otros países europeos, pues los hemos acogido, y ahora pues les ha tocado ser a Polonia, el paso hacia, por lo menos, de momento, la tranquilidad, de no tener, los ucranios, ucranianos, cazas rusos, y bombas, y misiles, sobrevolando sus cabezas, está claro que, que ahora ese movimiento social, Rodrigo, solidario, de acogimiento, es lo primordial, lo más urgente, ahora te lo pregunto, pero antes querías apuntar, sobre el debate interesante, que tenemos aquí. Porque es que hemos hablado, de medios de comunicación, y yo coincido, por supuesto, en la libertad de prensa, que además es algo que, en Rusia no existe, porque se han cerrado, y se han suprimido medios de comunicación, pero sí me gusta distinguir, entre lo que son medios de comunicación, y lo que al final es, un medio de propaganda, y de difusión, al servicio del gobierno, o del régimen de turno, y que además, la redactora jefa mismo, de Rusia Today, cuando le han hecho entrevistas, ha dicho, que ellos se dedican a hacer, la guerra de la información, contra Occidente, o sea, que yo creo que, cuando ellos, dicen claramente, que se dedican a hacer, la guerra de la información, contra Occidente, pues Occidente tiene que evitarlo, o sea, y no se trata de, de que en ese caso, se luche contra la libertad de prensa, es que no, no se trata de prensa, se trata de propaganda, y además, en un momento, crítico y complicado, a los, a los ciudadanos, sí que quería puntualizar, porque yo creo que a los ciudadanos, al final, no les interesa saber, o a la hora de condenar, esta situación, no les da igual, que Rusia sea comunista, que Rusia sea conservadora, como dice, que es el partido de Putin, en sus estatutos, o si los amigos de Putin, son Orban, o financia Le Pen, o se reúne, y se relaciona, con toda la ultraderecha europea, a la gente, al final, lo que le preocupa, es las consecuencias, que esto va a tener para ellos, es una situación injusta, y consecuencias, sabemos que, que va a haber, que las, las sanciones, que se están produciendo, también van a tener repercusiones, para, para nosotros, y en eso, Europa también tiene que sacar, una lectura de esta situación, y yo creo que tiene que, plantearse avanzar, hacia, hacia una definición, de su, de su política energética, que sea menos dependiente, de, de otros países, y que, y que, apueste más, por las energías renovables, y también avanzar, en materia de seguridad, y de defensa comunitaria, hacia aquello, que siempre se ha tenido, utópicamente, que es el ejército, de la Unión Europea, que nunca nos hemos atrevido, y que a lo mejor, ha tenido que venir Rusia, ahora para darnos ese, ese empujón, para que las fronteras, de la Unión Europea, no dependan del tirano de turno. Claro, pero es que en Europa, Iñaki se piensa, que no debemos ser belicistas, así es Europa. la contradicción del PSOE, en ese sentido, si me permite, es importante, porque, desde OTAN, de entrada no, a Borrell, mandando allí, de Jerifalte, la OTAN, y ahora, de repente, anunciando, que no vamos a intervenir, como, digamos, efectivos militares, en Ucrania, pero que si nos incorporamos, a las decisiones de la UE, eso es lo que se ha dicho, es que tenemos el apéndice de Podemos, de la Unión Europea, y les incomoda mucho, el apéndice, te refieres al apéndice, al apéndice, ese que tenemos el gobierno de España, que no sirve nada más que para, en este tipo de situaciones, poner palos de las ruedas, bueno, dejaré terminar, dejaré terminar, no, si me está hablando de un partido, que está en el gobierno de España, que está en el gobierno de España, quiero decir, que cuando hablas del PSOE, estas decisiones, que se están tomando el gobierno, es porque tiene el apéndice de Podemos, te refieres a eso, pasa un poco como lo de, que hablas Pedro Sánchez, entonces, claro, sí, pero Iñaki, Iñaki, que opinas de eso, que en Televisión Española, ayer, estamos haciendo este programa, lo digo por la redifusión, en el martes 1 de marzo, ayer, una entrevista en Televisión Española, a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, el presidente del Ejecutivo, a la pregunta, del, bueno, qué va a pasar, va a mandar armas ofensivas, ahora hay armas defensivas, armas solidarias, y armas ofensivas, dijo que no, entonces, los analistas políticos, en la mayoría de los medios de comunicación, acusan esa respuesta de Pedro Sánchez, evidentemente, al gobierno de coalición, porque ya sabemos que, tanto Yolanda Díaz, como también Podemos, sobre todo Podemos, sí, porque Yolanda Díaz, no es de Podemos, además, es de Izquierda Unida, claro, no es de Partido Comunista, están diciendo que no, que no a la OTAN, no a la OTAN, es curioso, manifestaciones, no a la guerra y no a la OTAN, en el mismo saco, y luego, que nada de mandar armas, me has dejado intrigado, con armas solidarias, eso que, cuéntame, ofensivas, un arma solidaria, eso lo que es, mandar, mandar allí lo que va, por ejemplo, mandar Castilla-La Mancha, ropa de abrigo, porque hace mucho frío, armas solidarias, bueno, armas en el, y también hay balas sin fuego, las hay de fogueo, tiene algo que ver, crees que tiene algo que ver, y ahora también te escucho a ti, Rodrigo, que Pedro Sánchez haya tenido que hacer un gesto con sus socios, cuando se lleva adelante un gobierno de coalición, se firma hasta la última coma, previamente, y me imagino que tendrá, claro que tendrá que ver, sí, claro que tendrá que ver, pero también es verdad, que cuando lo dice Pedro Sánchez, lo dice Pedro Sánchez, es decir, no es que esté detrás nadie del Partido Comunista, y digo, fíjate, digo Partido Comunista, y no digo Podemos, porque Podemos no está en el gobierno, está unidas Podemos, y no es lo mismo, unidas Podemos, todos sabéis, si empiezas a mirar uno por uno de los que están, son más del Partido Comunista que de Podemos, es verdad o no, entonces es lo que hay, pero que lo que el que lo dice, hay que hacerle caso al que lo dice, que es Pedro Sánchez, Rodrigo, no creo que nadie lo obligue a ir a una pistola, muy breve, sobre la acotación de lo que estamos hablando, Yo no veo contradicción, España entró en la OTAN, porque así lo decidió el pueblo español, hace muchos años, y España y el gobierno español actual, se basa en lo que defiende la Unión Europea principalmente, que es la que está pilotando este proceso, y también la OTAN, yo lo que a lo mejor si veo incoherente o contradictorio, es que el mismo día que Rusia empieza a bombardear Ucrania, se convoca una manifestación en la Puerta del Sol, por parte de algún partido político, diciendo no a la guerra, no a la OTAN, No a la izquierda unida, estamos negando a que Ucrania decida libremente, sobre a lo que quiere pertenecer, pues si Ucrania quiere pertenecer a la OTAN, pues es una decisión que Ucrania tiene la capacidad de poder tomar, y que Rusia no tiene por qué interferir, entonces poner al mismo nivel, no a la guerra y no a la OTAN, como si fuera una consecuencia, el que Rusia haya invadido Ucrania, es que al final es lo que hablábamos de las medias tintas, y de la timidez a la hora de hablar con contundencia sobre este proceso, Rusia ha invadido Ucrania, y no tiene ninguna justificación para hacerlo. Muy breve, muy breve, una reflexión, se está hablando de que, en fin, la cúpula de Ucrania, están llamando a armarse al pueblo. ¿Cuándo les queda otra? Perdona, pero si lo que, mi reflexión va, porque antes hemos hablado de que había tres fracciones en Ucrania muy concretas, cuando se habla de armar al pueblo, también a los perros rusos del Donbass. Iñaki, Iñaki, la capacidad armamentística que tiene Rusia, por ejemplo, Sol, te pongo el ejemplo de los aviones, es muy cutre, es decir, 40 aviones, creo que tiene, ante los 6.000, 10.000, o 15.000 o 20.000 aviones, Julio, está claro, yo quería, perdón, así, quería decir que, bueno, estamos aquí, soslayando algo que tú has mencionado, y que a mí me parece lo más importante, y es la crisis humanitaria, es que lo hacemos solo, yo quería hablar de ello, la crisis humanitaria que se está produciendo, el éxodo de gente que está teniendo que salir de su país, porque un tercer país les está invadiendo con armas, entonces, bueno, yo creo que esto tiene que quedar claro, que es inadmisible, inconcebible, en pleno siglo XXI, y que Rusia, y Putin, y bueno, antes ha dicho Julio algo que, con lo que en parte estoy de acuerdo, y es que no podemos culpabilizar a todo el pueblo ruso, porque yo soy de los que cree que Putin está detrás de las decisiones, tienen que saber que esto tiene que cesar, yo al hilo de otra cosa que estaba diciendo, me hago una pregunta, ¿os imagináis que Estados Unidos invadiese algún país, y que el Partido Popular estuviese gobernando en España, ¿cómo estarían las calles de España? Estarían llenas de gente del PSOE, y de gente de Podemos, llenas de gente del PSOE, y de gente de Podemos, diciendo, no a la guerra, no a la OTAN, y que el presidente del gobierno se manifieste de otra forma, me congratula, y me alegro de que Rodrigo haya dicho, que en realidad, una de las lecciones que podemos aprender, es que la Unión Europea tiene que estar unida, y que quizá tendremos que tener unas fuerzas armadas, o un ejército europeo, que nos permita defendernos de todo este tipo de situaciones. Al contrario de lo que hizo Aznar cuando invadió el Estirat, que lo hizo al margen de la Unión Europea y al margen de la OTAN. Todo este tipo de situaciones. Sí, sí, yo estoy preguntándome solo qué habría en las calles, pero bueno, da igual, porque lo importante es la gente que está saliendo de su país. España está en la línea, sin buscar ningún protagonismo, ni ser el macarrón del turno, España está en la línea de lo que está la Unión Europea y la OTAN. Pero es que en ese momento, cuando han dicho invadir Irak, no estábamos en línea con lo que hacía la Unión Europea. Hay momentos en los que es necesario que los estados tengan protagonismo, y hay momentos en los que hay que alzar la voz, y la voz se alza en la calle, pero también se alza cuando estás en el gobierno. Y lo que no es lógico es que cuando no estás en el gobierno, alces la voz en la calle, y cuando estás en el gobierno, solda ayer determinadas cosas. He dicho lo de los Goya, porque evidentemente, o sea, la gente no es tonta. La gente sabe que el otro día estuvo el presidente del gobierno en la entrega de los Goya, y que estaba Bardem, que luego ha ido. Ha ido a la baja de Rusia, porque si no se le quedaría la cara de vergüenza. ¿Sabes cómo era aquello de la ceja? Sí, es curioso, es curioso que es verdad que hay una diversa... Bueno, aquí en este programa, a mí yo creía que no lo iba a decir, una persona del sindicalismo, que yo le pregunté, y ustedes, ¿por qué no se... ¿por qué no se... ahora mismo no salen a la calle a protestar contra el gobierno, con las cosas que están pasando, subida de la luz, factura de la luz, pobreza energética, todo lo que ha habido. Entonces, dijo, dice, es que nosotros estamos mucho mejor en las calles, cuando está gobernando el Partido Popular. ¿Eso dijo él? Sí, no, lo dice, lo piensa, lo piensa. Julio Comendador, te escuchamos. Pagarían menos de gasolina antes o algo, ¿verdad? Bueno, la cantidad de cosas que nos ocurran aquí. Tres temas, que como lo va bajando en el candelero, el más importante, el tema humanitario, la gente, las personas. Y de hecho, yo creo que este es un mensaje también, aquí que estamos en TeleToledón Castiela Mancha, hay que ponernos las pilas con este tema. Esta mañana, Carmen Picazo, la Coordinadora Regional de Ciudadanos, le pedía ya al señor García Pagé que quema verse. Quiero decir que en Madrid, anunciaba ayer ya Begoña Villacís, que hay 80 albergues preparados en el ayuntamiento para los refugiados que van a ir llegando, que al final son europeos, como nosotros, que compartimos estos valores democráticos. y ahí es donde voy mi segundo apunte, porque ha dejado antes Iñaki un tema del candelero que hay que aclarar, no vamos a dar ninguna clase de ciencia política, pero ha llegado a decir que si ponemos en tela de juicio la democracia de Rusia, que hay que verla de Ucrania. Ya que la democracia de Ucrania no tiene nada que ver con la de Rusa, de hecho, con la Rusa, de hecho, tengo que agradecer también que el primer ministro Zelensky ha entrado desde ayer en el grupo de los partidos liberales demócratas europeos, al que pertenece Ciudadanos, porque se le ha acogido ante ese llamamiento que le está haciendo también a los países de la Unión Europea, porque tiene ese sentimiento democrático, un valor que ahora mismo no Rusia, sino Putin, que el problema que tiene el sistema de gobierno ruso es que le da todos los valores a él. Y tercer apunte, y me callo, el papel que está teniendo España, que lo estamos dejando aquí, yo he dicho apéndice, pero es que es un apéndice el de Izquierda Unida de Podemos que tenemos con este gobierno, y para muestra, la carta que escribió ayer el señor Biden en Estados Unidos, el presidente, pidiendo una reunión de urgencia con Reino Unido, Alemania, Francia, Polonia, Italia, Rumanía, gobiernos consolidados que tienen claro su destino en esta guerra, y España, pues está, a verla venir, y como tenemos este gobierno inestable, pues no cuentan con nosotros. ¿Y qué reacciones se ha habido en Castilla-La Mancha? Enseguida os seguimos escuchando, ¿qué reacciones políticas se ha habido en Castilla-La Mancha? El presidente del Partido Popular, Paco Núñez, pidió hace unos días camas hospitalarias, UCI, bueno, que desde Castilla-La Mancha también saliera una corriente importante de solidaridad, lo que va a decir también Julio Comendador de Ciudadanos. ¿Y qué ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha de la situación que se está viviendo en Ucrania? Lo ha dicho hace muy poquitas horas. Escuchamos y vemos a Emiliano García Page, presidente de la región. Tuvimos una guerra con la mentira de que había armas de destrucción masiva y España entera se movilizó contra una guerra que olía a falsedad. Hoy es evidente que hay armas de destrucción masiva y que es lo que está suponiendo un chantaje y una chulería por parte de un aspirante a azar. Soy duro, pero no con los rusos, ni con Rusia. Con Putin. El pueblo ruso creo que sinceramente si le dejaran hablar tendría una perspectiva distinta. Es un problema de falta de libertad y una falta de fluidez democrática para entendernos. Pero no van a ir las cosas como quiere Putin. Las guerras hoy en este mundo son distintas a las convencionales. Él ha intentado amenazar sobre la base de que tiene armas nucleares. Creo que Occidente está intentando a pesar de algunos está intentando evidentemente evitar la tercera guerra mundial. El primer fracaso es que esto no sea una tercera guerra mundial. Digo el primer fracaso para Putin al estilo convencional con millones y millones de muertos, con armas de destrucción muy masivas. Esto hay que tenerlo siempre presente. Se está haciendo un ejercicio de diplomacia defensiva y de diplomacia militar verdaderamente inaudito. Y lo mismo que con el COVID Europa aprovechó esa crisis para hacer lo contrario que en la anterior y salir fortalecido como unión. Aquí estoy convencido que va a terminar pasando lo mismo. Europa está en un momento en que cada vez que se le somete a una chulería a una crisis a un riesgo a un reto a un órdago termina uniéndose. Pues está clarísimo lo que dice Milano García Pájer el presidente de Castilla-La Mancha. Sí, además hace una distinción porque ha salido antes sobre la mesa. Lo focaliza en Putin. La comparativa con aquella guerra injusta que sacó a tanta gente a la calle y que para nada tiene que ver ahora con la situación. De hecho, a mí me indignan muchos los que dicen no a la guerra con el mismo mensaje de aquel momento cuando no tiene nada que ver. Yo creo que España está jugando un papel a la altura de lo que es el país pero es que no se nos tiene que olvidar algo. No sé si esta mañana por ejemplo hemos visto que ha intervenido Zelensky en el Parlamento Europeo y ha intervenido también el alto representante de la Unión Europea en materia de política exterior que es un español que es un español que ha sido ministro del gobierno de Pedro Sánchez y que está ahí porque el gobierno de Pedro Sánchez lo ha promovido para que él sea. Es decir, quien está liderando la política exterior de la Unión Europea actualmente es un español un socialista español. Por tanto, yo no he hecho de menos ningún liderazgo de España porque lo tiene y en materia autonómica el presidente Páje lo ha dejado claro que se pone a disposición del gobierno de España para que en coordinación con la Unión Europea se tomen las medidas de acogida que sean necesarias. Sí que quiero también puntualizar lo que comentabais porque coincido con los compañeros sobre la población rusa. Es verdad que tenemos mucha población rusa en nuestro territorio y estoy convencido de que están en contra de lo que está haciendo Putin y escuchaba esta tarde una entrevista que hacían a una vecina rusa que decía que notaba ciertas reticencias o cierto rechazo por parte de algunas personas y yo creo que ese mensaje se lo tenemos que lanzar también a la ciudadanía que los ciudadanos rusos no son responsables de lo que está haciendo lo que está haciendo Putin y que igual que vamos a acoger a los ucranianos también tenemos que tratar con respeto y entender lo difícil que debe estar siendo para los rusos que su líder esté llevando a cabo esta guerra injusta. Y los que viven allí y también se está conociendo que muchos soldados se están renegando de estar que han ido engañados lo han dicho muchas madres rusas eso no es desinformación son caras son nombres y apellidos personas que están protestando también en la misma Rusia dentro de Rusia en San Petersburgo en Moscú están siendo detenidos porque allí está prohibido el derecho también a protestar bueno vamos a hablar de las personas antes de irnos a otro bloque publicitario Iñaki Polonia vamos a centrarnos en Polonia luego hablamos de la economía es que es inevitable ahora hablamos de todo lo que tú quieres es que he dicho que es lo más no que es lo más importante hoy las personas el éxodo va a haber un flujo migratorio que ya lo hay claro es que a ver qué hacemos pero hay un asunto que yo quería poner encima de la mesa porque si no se va a acabar el tiempo y no lo vamos a tocar y creo que a la gente que nos está escuchando y viendo ahora mismo le interesa es primero que he dicho antes que esto no ha venido de uses máquina o sea esto no es de repente de una semana no lleva 8 años desde 2014 es la etapa final de toda esta historia hablo de Minsk la capital de Bielorrusia donde en 5 de septiembre de 2014 se firmaron los acuerdos de Minsk el protocolo de Minsk y lo firmó todo Dios lo firmó Ucrania lo firmó la Federación Rusa lo firmó las dos repúblicas de Donbass lo firmó todo el mundo y eso estaba previsto para que si se cumplía se acabara la guerra porque ya entonces había guerra una guerra interna una guerra civil donde los nazis que lo sabía en una cierta parte del oeste ucraniano estaban matando a cientos y a miles de personas en el este eso pasó eso pasó y no hay más que comprobarlo entonces ¿qué sucede? que se saltan esos acuerdos y esos acuerdos los dinamitan por eso he dicho que es un estado fallido los propios gobernantes y eso es terrible porque aquellos lodos insisto aquellos pueblos y por eso crees que por ser que no estoy justificado que estoy explicando para que la gente en quien da Polonia para que la gente en Polonia frontera con Polonia frontera con Polonia millones de personas están saliendo todo bueno Kiev está sitiado como como está sitiada como población los periodistas internacionales están en los hoteles bajan también a los sótanos refugios antinucleares de la antigua o de la del telón de acero para lo que sirven ahora desgraciadamente y millones de personas que vienen a Europa es decir ahora hay que repartir vaya verbo utilizar bueno no vienen a Europa son Europa son Europa vienen a cruzar llegan a Polonia y ahora la Unión Europea tiene esa papeleta solidaria solidaria y sobre todo muy importante es decir a España pueden llegar y se van a empezar a repartir por toda hasta que esto finalice y además desgraciadamente no es nada nuevo estamos hablando de que hace ocho años y estamos preparando lo estaba pasando cuando la gente salía pitando de la antigua yugolavia hacia precisamente Rusia y como quieres que pase esa gestión yo creo que tenemos que poner todos los que podamos nosotros a nivel como periodistas desde luego poco poder vosotros como partidos y sobre todo en nuestro caso que estéis en el gobierno pues tenéis mucho que decir y desde luego todos deberíamos hacer piña es decir tenemos eso es fundamental estoy de acuerdo con todos los que habéis hablado en ese sentido Julio como otra cosa el éxodo humano y la tragedia humana que esto ha provocado que está provocando no estos no no es que hablamos de personas claro por eso también de poco podemos hacer bueno pues cuidado cuidado con los mensajes que lanzamos también Iñaki porque al final estamos creando un caldo de cultivo justificando ellos que te sigo yendo y todavía parece que estás justificando el movimiento bueno está diciendo es un problema de entendimiento es lo que tiene firmar un pacto con Putin claro también Albert Rivera firma un pacto con Pedro Sánchez y a saber que hubiera pasado de ese pacto cuando lo estás haciendo con quien no debes ese es un poco el tema centrémonos entonces Julio yo entiendo que al final en el tema humanitario ahí nos tenemos que centrar todos por eso Castiela Mancha se tiene que poner las pilas porque a España van a llegar ya están llegando y hay algún caso este fin de semana trascendía porque claro al final España con todos los países de Europa pues tiene muchos lazos de niños que no tienen padres ni madres que vienen aquí en veranos entonces esos lazos que ya se están produciendo pues hay que hacerlo de alguna manera más extensiva a todo el territorio regional hay mucho albergue hay mucho trabajador social que se puede hacer una labor importante no solo económica sino también de educación pero que no se quede en postureo no, no, claro por eso hay que trabajar pero Iñaki mira el tema de José Manuel de Afganistán yo creo que se ha gestionado muy bien no sabemos cuánta gente habrá de Afganistán pero hay gente hay alguna deportista que también está está ya en España son refugiados políticos y que bueno como otras muchas personas inmigrantes ya no sé cómo llamarles personas que han venido de otros países a trabajar o que han venido de guerras también en muchos casos sobre todo del norte de África pues están viviendo trabajando conviviendo con nosotros y son compatriotas esto es muy difícil porque bueno es muy difícil el problema de la salud mental que trabaja de salud mental y un problema de depresión importante de esta gente bueno yo creo que las migraciones no son malas entran dentro de la libertad de cada cual de vivir donde quiera pero claro en este caso no estamos hablando de una migración estamos hablando de la salida obligada de muchas personas de su país porque se ha producido una guerra entonces Europa está preparada para asimilar estos flujos yo creo que a diferencia de otras situaciones muy penosas que hemos vivido en los últimos años en este caso la cuestión es la proximidad es decir que efectivamente bueno pues son ciudadanos ucranianos que están entrando directamente en la Unión Europea y yo creo que la Unión Europea tiene la obligación de proveer todos los medios necesarios para poder acoger a todos estos ciudadanos de una manera en que se les facilite no solamente la vida sino bueno pues un periodo un periodo tranquilo hasta que o una estancia tranquila hasta que esperemos puedan volver a su país de origen entonces bueno hay un problemilla ahí con algunos que están cruzando por Moldavia que bueno también son colindantes no son parte de la Unión Europea o sea Moldavia no forma parte de la Unión Europea yo creo que esta mañana lo habéis dicho alguno Zelensky ha hablado ante el Parlamento Europeo el discurso ha sido aplaudido por todo el Parlamento Europeo por todos en pie creo que la Unión Europea incluso he leído en algunos medios está planteando darle bueno pues el estatus de posible socio a Ucrania cosa que cambiaría mucho la cuestión porque antes has dicho otra cosa que también es importante Rusia lleva amenazando con acciones no solo a Ucrania sino también a Finlandia y a Suecia que son territorialmente cuidadito con lo que vais a hacer con la OTAN claro que sucede porque ha invadido Ucrania porque Suecia y Finlandia si son de la Unión Europea y no es lo mismo invadir un país no comunitario que un país comunitario estamos oyendo una cantidad de antes he dicho la palabra utilizar la palabra chorrada no como por ejemplo la directora de la agencia de la NASA rusa que se llama SANA que dijo que dejarían caer si si se está riendo es que fue impresionante si 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 pero que dejaremos caer la estación que está orbitando sobre territorio sobre territorio de Europa o de Estados Unidos pero así de claro con los comunautas dentro o luego por ejemplo esas amenazas a Suecia y a Finlandia países absolutamente anti-velicistas y luego será Noruega y luego como he dicho a mi me agrada mucho de verdad sobre todo ir a Glasgow que lo haces además yo creo que convencido yo lo comparto yo también yo también pero me refiero a que la gloria porque cuando por ejemplo Aznar estaba invadiendo Irak aquí no se movía ni Dios en el PP y la salida con las orejas y ahora pues han capacitado pero es que están diciendo que Annar fue el que ha invadió Estados Unidos de la foto Reino Unido y la foto de las azores con Portugal y otros muchos países pero a ver estamos hablando de Velasco y entonces por línea directa es andar pero hay que recordar que bueno estamos evitando hablar de la OTAN en todo esto estamos hablando sobre todo de la Unión Europea en aquel momento lo que se produjo fue una acción a partir de una organización internacional a la que pertenecemos la otra región además que por la otra región es verdad que la foto en aquel momento se puso el presidente de España porque tenía más relevancia que otros presidentes europeos presidente del gobierno el presidente de España el reino el presidente del gobierno de España sí porque tenía más relevancia que otros y aquella foto parece que fue como lo que decantó o hizo que se produjese la guerra en Irak que yo tampoco creo que fuese eso es decir creo que fue una intervención de la OTAN afortunada desafortunada podemos medir pero muy orgulloso de todas formas si le preguntáramos a algún americano que opinaba de cuando le volaron el corazón económico de su país en Nueva York pues entonces es que la secretos américa es el hecho de venir se acabó de orden yo quería decir una cosa porque he oído al presidente Pagé y bueno oigo siempre al presidente Pagé le oigo como el bueno del partido socialista es decir parece que él intenta apartarse de lo que su líder dijo ayer es decir de lo que el presidente del gobierno de España dijo ayer en la entrevista que le hicieron a mí me gustaría que el presidente Pagé pasase de las palabras que suenan bien a las acciones entonces efectivamente Julio ha dicho antes hace un momento algo y que es que se involucre y yo creo que en este momento lo que tendría que estar haciendo es involucrándose haciendo todo lo posible y lo decíamos antes por presionar al gobierno de España por hacer todas aquellas cosas que pudiesen facilitar a personas que pueden venir o que van a venir el vivir en España es decir que no lo dejen un discurso vaya bueno estamos monopolizando el debate de hoy en lo que es vamos a hablar de economía a ver si me dejáis que hablemos de economía porque volvemos al pasado muchas veces cuando el presente es otro este primero de marzo de 2022 pues pasará la historia como uno de los días en los que se está bombardeando una ciudad aquí al lado a dos horitas o tres horas ¿a cuántas horas está? ¿quiénes de vuelo? tres horas una ciudad donde ha ido a jugar el Madrid y el Barcelona muchas veces es una ciudad pues bueno además turísticamente muy apetecible por cierto a mí ya que hablar de historia a mí me gustaría también decir que es uno de los principales importadores exportadores de girasol del mundo por lo decir el más más importante también de maíz de uranio Ucrania es uno de los países más importante en cuanto a minerales que no se dan en otros sitios del mundo también en cuanto a industria armamentística incluso también lo que pasa que tiene poca mano de obra es un país todavía perdona es que es una lista entera que también a lo mejor habría que preguntarle o habría también es una contestación a lo que el señor Putin a lo mejor está haciendo porque es un país que tiene unas fuentes muy importantes unos recursos naturales muy importantes Ucrania es un país grande lo que pasa que tiene poca mano de obra pero es un país todavía por industrializar pero con muchos recursos naturales que en el futuro podrían ser también no una amenaza bélica sino una amenaza comercial bueno como estábamos a principios de los 80 España entre la Unión Europea y estamos como está porque ellos tendrán derecho también o que os quiero preguntar luego no se lo quieren prohibir de verdad que opináis gente de la política del periodismo que opináis luego luego le voy a preguntar que si vamos a sacar buenas consecuencias en Europa para no estar dependiendo siempre de Rusia y de China quizás es un buen momento las sanciones económicas las balas de fogueo decía ¿qué es eso de las armas solidarias? pues hay balas de fogueo hay balas de fogueo económicas que está lanzando ahora mismo la Unión Europea y Estados Unidos nadie queremos oír hablar de balas de verdad en Occidente yo creo que ese no es el camino de Occidente de Europa contra Rusia nadie queremos eso hay que buscar el camino de la diplomacia de la negociación no a cualquier precio esa negociación por supuesto pero hay que buscar la forma de consenso lo que decía antes Iñaki se han estado reuniendo en MIS pues que eso una reunión que haga recapacitar lo dicen los hombres de Estado los analistas geopolíticos nunca la confrontación nunca la confrontación política entre Europa en este asunto nunca las armas porque tendría consecuencias muy serias desde mi humilde opinión creo que hay que buscar todas las vías de salida no bélicas no belicistas a este gravísimo conflicto pero la guerra económica ya ha empezado dos días después de los primeros ataques se han sacado a los bancos rusos del sistema SWIFT y otras muchas cosas que enseguida analizamos aquí en el Braserillo Braserillo especial mirando a Ucrania aunque vamos a entrar también en algunos aspectos más cercanos la guerra económica antes les decía que ya empezó dos días después de los primeros ataques se ha sacado a los bancos rusos del sistema SWIFT para que lo entiendan no pueden operar fuera de Rusia ni en Suiza un país neutral que se ha sumado también a la iniciativa de ahogar a la economía rusa se ha cerrado el espacio aéreo del mundo entero ningún avión ruso puede entrar ni transportar a ningún aeropuerto ni incluso los jets privados de los magnates rusos es decir no van a poder ir a Costa Azul ni a Marbella tampoco ahora le tocará el transporte y se cierra la puerta a empresas que trabajaban que llevaban productos de Rusia a Europa y a América esto tendrá consecuencias ya las está teniendo no sólo para este lado para ese lado ruso sino para este lado también hay muchas empresas también españolas que trabajan con Rusia los rusos son proveedores de muchas materias e industrias necesarias para la producción por ejemplo en el mundo de la automoción o en la tecnología ¿qué reflexión hacemos Rodrigo sobre ese impacto económico de esta guerra que está teniendo ahora mismo en todo el mundo? Sí, está claro que también va a tener consecuencias para nosotros para la Unión Europea para España pero por supuesto las consecuencias serían mayores de no llevar a cabo estas sanciones creo que es un momento que en materia económica va a ser complicado y por eso hay que abordarlo con unidad José Manuel hace un momento no perdía la oportunidad de atacar al presidente Paje y las intervenciones y yo le animo al Partido Popular de Castilla-La Mancha liderado por Paco Núñez a que se sume al apoyo al gobierno regional como Casado por ejemplo ha hecho con el gobierno de España es un momento para que todos estemos unidos todos nos apoyemos y creo que en un momento en el que hay que ser sinceros y hablar con claridad a la ciudadanía de que los momentos que vienen por delante no son fáciles necesitan que los políticos y los gobernantes estén unidos decía el presidente Sánchez ayer que la Unión Europea ya está trabajando en compensaciones para apoyar a los sectores que se puedan ver más afectados por el boomerang de estas sanciones y que también a nivel nacional en España iba a mantener contacto con la oposición y con los agentes económicos para poder llevar a cabo y plantear soluciones yo espero que el miércoles que comparece ante el Congreso de los Diputados tengamos noticias en esa materia porque es importante también no dejar a nadie atrás en un momento que puede ser complicado economía era el bloque que queríamos para terminar con Ucrania ¿crees que las sanciones es una guerra apropiada? apropiada o no la Unión Europea solo tiene una herramienta para luchar contra lo que está sucediendo en Ucrania la Unión Europea es una unión económica y comercial y lo único que puede hacer es tomar medidas de carácter económico y comercial que repercutan directamente en Rusia aparte de apoyar en todo aquello que pueda a Ucrania pero realmente las medidas para las que es competente son medidas de carácter económico y comercial yo creo que la Unión Europea representa uno de los bloques más importantes económicos en la actualidad y creo que eso le da un poder sobre la toma de decisiones en todos los niveles a nivel mundial que debe utilizar en este momento pero lo menos importante en este momento yo creo que son las cuestiones económicas son importantes pero la crisis humanitaria es mucho más importante que las cuestiones económicas es verdad que cuando hablábamos de una guerra en el siglo XXI hace unos años pues nos imaginamos que iba a ser en estos términos los términos económicos de lazos de reuniones y tal al ver estos tanques cerca de la capital parece que nos hemos hablado del siglo entonces bueno este en principio es el debate es una pena que tengamos que hablar de refugiados porque el principio en un siglo XXI el debate tendría que ser este el cómo hemos llegado hasta aquí quizá habrá que aprender para la próxima pero es verdad y por eso la OTAN en su momento nació para garantizar la seguridad y libertad de los Estados miembros mediante medios económicos políticos y en este sentido es donde hay que estar liderando España como decía antes Rodrigo el señor Borrela y porque ha dicho un discurso esta mañana bueno pues yo creo que España no está liderando de esto gracias a Dios pero es verdad que todo nuestro apoyo la presidenta de Ciudadanos y Nesarrimadas por supuesto que ha dado el respaldo al señor Sánchez para que en esas conversaciones que espero que le vayan llamando ya he dado el dato esta de la carta del señor Biden que no contaba con España esta mañana desde Estados Unidos pues poco a poco iremos viendo con los técnicos que son los que saben de esto de qué manera a Rusia se le puede ir frenando he dicho que es una guerra económica que también está afectando porque hay empresas que trabajan aquí en este lado de Occidente en Estados Unidos también cuando se habla de este tipo de sanciones que yo comprendo que en la guerra evidentemente todas estas cosas se hacen cuando la hay pero hay que invitar también para la otra parte porque claro también Rusia tiene a China hemos hablado antes de China y esto es muy importante porque a China no le interesa que pierda Rusia nada porque claro si alguien vence a Rusia China he dicho antes se queda aislada con lo cual no va a permitir en lo posible que eso suceda y además no se os olvide la hermandad la fraternidad que existe entre ya hablo de gobiernos de China y de Bielorrusia y además lo que supone para China la granja rusa porque no solamente estamos hablando ya de gas o de petróleo estamos hablando de litio hasta de trigo estamos hablando de muchas cosas y en ese sentido le cortan una parte económica a Rusia pero le queda toda la demás y crees que esta guerra se va a ganar o se va a como antes decíamos a combatir desde dentro de Rusia no olvidemos que allí no es como aquí o sea allí nadie se puede manifestar lo hemos dicho antes no se puede salir con un cartel de no a la guerra porque te detienen y vete tú a saber cómo terminan los medios no lo hemos dicho aquí no pueden nombrar la palabra guerra ahora mismo y tampoco pues tienen una libertad absoluta para expresarse y opinar como aquí es decir de democracia allí hasta andan justitos y ese hartazgo de la población de los propios oligarcas de los magnates que hacen negocio fuera de la propia población que va que ve imposible conseguir un visado por ejemplo para salir de Rusia incluso para irse de vacaciones no creéis Rodrigo una pregunta para los cuatro muy breve por favor en la contestación que llegara un momento en que digan basta ya y que este señor porque es el solo yo creo que a Putin nadie le chista no creéis que desde dentro que no se está de acuerdo en gran parte de la población con esto de invadir otro país se podrá lograr frenarlo y cambiar el modelo incluso cambiar el modelo incluso de sociedad y de nación estaría bien que es lo que toca en estos tiempos no tenemos que perder la esperanza comentabas tú al comenzar el programa que había habido sanciones que son menos contundentes como puede ser el fútbol Eurovisión y cosas de ese tipo pero que internamente la sociedad rusa que está manipulada por los medios de comunicación que controla Putin y que quizás realmente no saben lo que está pasando porque les han vendido que Rusia lo que está intentando es desnazificar Ucrania que vean estas consecuencias para su país quizás les haga replantearse y les haga abrir los ojos y decir si la comunidad internacional nos está está tomando estas medidas contra nosotros nos está excluyendo quizás es que nuestros gobernantes no están haciendo algo que sea justo yo en ese sentido creo además las manifestaciones que se están produciendo en Rusia van en esa materia en esa dirección que sí que Putin también lo va a tener complicado internamente el presidente de Rusia era un presentador como yo un cómico allí bueno cómico porque hacía serie una especie de mota allí por ejemplo y aparte el presidente de Ucrania y es judío o sea lo de la palabra desnazificar como decía Putin desnazificar a una persona judía es decir Ucrania que tiene varias religiones hoy día eso tampoco es para que haya hay ortodoxos hay católicos Israel está entrando días irianos en Gaza y están matando a la gente como país abierto Ucrania tiene practican la religión ortodoxa también otra no sé como la llaman y católicos también es decir es un país abierto con un presidente que no es el que no es el director de la KGB Iñaki ¿crees que desde dentro se va a batallar? yo no lo creo no lo creo aunque se va a intentar la oligarquía rusa está pretendiendo eso y por otra parte la estrategia de europea es esa desgastar desgastar claro que hay telón de acero entonces todavía está en Rusia pero es mi antes de lo acabo de numerar Iñaki te acabo de numerar libertad de expresión libertad de manifestarse estamos a libertad de pensar y perdona como es posible como es posible Iñaki 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 te están pasando esas cosas no 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 pero tú sabes que ha habido fake fake utilizando rostros sabéis que ha habido ¿no? fake de rostros de gente Iñaki que es mentira que un ruso para salir de vacaciones y se quince de vacaciones a cualquier lugar del mundo de Europa sinceramente si fuese ruso en este momento lo que menos estaría pensando es seguirme no antes 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 de esto salir de vacaciones un visado que le tarda 3, 4, 5 años eso y tiene que ver con lo que estamos hablando no porque no hay libertad Iñaki si nadie está diciendo que haya más o menos libertad tú piensas que de dentro no va a pasar nada y capitalista vale y eso es lo que te diría una clave no 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 la misma pregunta Julio ¿crees que de dentro se va a poder combatir o lo ves una utopía? lo veo una utopía lo veo difícil por conceptos a lo mejor como el que acaba es decir a los que nos gusta viajar siempre se ha dicho que el totalitarismo el nacionalismo se combate se combate viajando ¿eh? porque tú viajando ves que hay libertad en otros países y tal y estos pequeños detalles que han creado este caldo de cultivo de tener el pueblo ruso como se tiene es más difícil que en un país democrático este tipo de circunstancias pasen ¿no? un levantamiento por ejemplo de movida que en Cataluña pues hay gente en Cataluña que dice oye a mí no me engañes ¿no? porque la gente se va de Erasmus los jóvenes en este sentido por eso el caldo de cultivo hay que tomárselo muy en serio pero crees que tomárselo en serio porque José Manuel ¿crees que de dentro se puede combatir esta guerra también? me gustaría pensar que sí me gustaría pensar que la sociedad rusa actual no es la sociedad de mediados del siglo pasado y finales del siglo pasado y que efectivamente aunque todas esas libertades de información manifestación están coartadas en Rusia la gente tiene acceso a fuentes que les permiten ver que no pueden estar de acuerdo con que el presidente de su país esté bombardeando un país vecino yo hoy he visto en televisión es un ejemplo que había convocadas manifestaciones en más de 100 ciudades rusas que esto es algo quizá impensable hace 50 años contra el presidente de la Unión Soviética ruso en este momento y en este sentido yo lo que espero es que efectivamente la sociedad se mueva para que su presidente se dé cuenta de que sus ciudadanos no quieren esta forma hacer política bueno esta tarde hemos estado muy asustados porque bueno antes de entrar al programa no porque han publicado varios medios que lo que está hablando de la información rusia el gobierno ruso estaba anunciando y sobre todo a los habitantes de Ucrania que salieran de sus casas que salieran de Ucrania que serán de Kiev porque iba a haber un bombardeo quirúrgico de gravísimas consecuencias o sea esto es una amenaza absoluta lo que no hace Rusia en un caso es bombardear nomás eso es seguro lo que quería era si me permitís una reflexión última maquinaria maquinaria mediática de la OTAN contra la maquinaria mediática del Kremlin total al final propaganda propaganda hablando de medios hablando de medios esta tarde han bombardeado la televisión pública de Ucrania es decir es una manera también de sacudir también a la gente para que no tenga información que eso como tú has dicho lo has dicho al principio la primera víctima es la verdad la primera víctima de Rusia hoy hoy 1 de marzo la televisión pública y luego la gente bueno señores vamos a quedarnos en España regresamos aquí a España de un tiempo a esta parte y después de vivir varias citas electorales en varios territorios de nuestro país hemos comprobado que el bipartidismo aquella manera de gobernar España por parte de partidos que representa aquí Rodrigo como el Partido Socialista o el PP que representa aquí José Manuel Velasco pues se ha ido diluyendo para dar paso a nuevas formaciones políticas con menos estructura con menos votos pero con bueno y la importancia decidida de gobernar e incluso participando en la gobernabilidad de instituciones como gobiernos autonómicos diputaciones municipios e incluso también el gobierno de España la aparición de fenómenos políticos bueno estoy convencido también del hartazgo de la población que por eso también aparecían y la presencia de líderes más mediáticos han puesto pues en ese otro tablero de la política a formaciones políticas que algunas con mejor o menor suerte forman parte como digo de gobiernos en diversas zonas de España las últimas elecciones que se han celebrado ya hemos hablado aquí de ellas han sido las de una comunidad vecina Castilla y León y allí la gobernabilidad sigue atascada la insuficiente victoria de esas elecciones autonómicas que se adelantaban al 14 de febrero arrojó 31 escaños a favor del partido popular de los 81 procuradores en las cortes castellano y lonesas colocando al candidato del PP Alfonso Fernández Mañueco ante la disyuntiva de convertirse en el primer dirigente de su partido en gobernar esa región en coalición con Vox o incluso apoyarse en el partido socialista para no tener que contar con el partido de Abascal Mañueco tiene otra alternativa un gobierno del PP en minoría respaldado por partidos pequeños los regionalistas de la España vaciada como Soria Ya o los de Unión del Pueblo de León o el partido de Ávila u otros por otro lado puede ocurrir que el PSOE o Vox pues se abstengan en la votación de investidura algo que les puedo adelantar que es casi yo creo imposible aunque nunca se sabe en esto de la política y de fondo una repetición electoral a la que el partido popular teme ya que pues está todo en funciones hasta el mismo presidente hasta la llegada de su congreso en la primera semana de abril y ahí está el ejemplo de Castilla y León y vuelvo al comienzo cada vez que se celebran elecciones estamos en la era de los pactos Rodrigo Muñoz Juventudes Socialistas de la provincia de Toledo ¿crees que va a ser siempre así? y luego os pregunto por un hipotético escenario más cercano ¿crees que la política ha cambiado tanto tú que además pues llevas tiempo pero bueno eres muy joven todavía ellos llevan mucho tiempo más ¿crees que va a ser siempre la era de los pactos? bueno no lo tengo claro parece que sí que va a ser a medio o a corto plazo esa la realidad pero hemos visto como partidos que han surgido como como ciudadanos por ejemplo pues la representación que tienen las cortes de Castilla y León o que ha tenido en otras elecciones pues se ha difuminado bastante aún así es verdad que el PP sigue dependiendo de otros partidos como en este caso la ultraderecha de Vox para gobernar pero no descarto que la ciudadanía en algún momento entienda que para garantizar la estabilidad lo más sensato es un gobierno con un amplio apoyo electoral en cualquier caso la política sí que es verdad que va a un ritmo frenético últimamente en este país hace nada Mañueco convocaba elecciones en Castilla y León para impulsar a Casado a la Moncloa y al final Mañueco, Ayuso y Feijóo han impulsado a Casado a su casa esto de un día para otro cambia muchísimo y seguramente Mañueco viendo la realidad que se ha presentado en Castilla y León es el que el que más motivos tenía para exigir la dimisión de Casado de Teodoro García Gera después de que le obligaran a convocar unas elecciones que se supone que iban a ser para que el PP gobernara con tranquilidad y que al final le conducen a depender de que entre Vox en el gobierno o de que tenga una legislatura inestable en la que dependa de partidos que hasta hace hasta hace dos días estaban criticando cómo había gobernado durante más de 30 años el PP en Castilla y León y que no tengo claro que vayan a terminar apoyándole pero la verdad es que en cualquiera de los casos el escenario que se le ha planteado a Mañueco es bastante complicado bueno esto lo que dice Rodrigo Moreno por parte del Partido Socialista yo vuelvo otra vez a decir la hegemonía del bipartidismo durante muchos años aquí hay dos personas como Julio Comendador de Ciudadanos que aparecen en la escena con su partido Iñaki Raskin en su etapa política que aparece también con Podemos y esos fenómenos pues bueno luego se han ido también diluyendo estáis aquí oye y además yo una cosa que valoro mucho que estén dando aquí la cara José Manuel pero claro dice es que dice Rodrigo es que hay que entenderse no será que es el pueblo el votante el que os está diciendo oye entenderos con los con los mismos de vuestro igual al igual que ha pasado con el PSOE entenderos con la izquierda ya nos doy nos pongo la sartén por el mango al PP en Casillas y León le han dicho José Manuel a tu partido oiga entiéndase con los de Vox entiéndase con los más o menos de su igual como digo de su propia ideología ¿no crees que es el público o es el devenir de los tiempos esto que ha creado la era de los pactos? Bueno yo antes de que hicieses la pregunta como nos has comentado de lo que íbamos a hablar he apuntado una frase y es gobernar para los ciudadanos yo creo que los políticos que se presentan a elecciones tienen la obligación de gobernar para los ciudadanos y gobernar para los ciudadanos significa escuchar a los ciudadanos entonces bueno las elecciones se producen vivimos en un país democrático cada uno vota quien quiere y los resultados están ahí ¿qué sucede en Castilla y León? pues yo creo que en Castilla y León ha habido un partido que ha ganado las elecciones que es el Partido Popular ha habido otro partido que ha perdido las elecciones frente a lo que se auguraba que es el Partido Socialista y hay otros partidos que han obtenido bueno pues una serie de votos que le dan una representación de procuradores en este caso en la Cámara Regional han aparecido los regionalistas y con los que efectivamente quien quiera gobernar está obligado a hablar con ellos y con todos y es lo que creo que ha hecho el presidente Mañueco está hablando con todo el mundo hablar de Vox que es un tema que le encanta al Partido Socialista yo claro Rodrigo sí has dicho es que vosotros calificáis a Vox como la ultraderecha y yo califico a Podemos ¿cómo? como la ultraizquierda o a Bildu con quien estáis gobernando vosotros ¿cómo? como con los ultraterroristas y a los nacionalistas ¿cómo los califico? me parece que no es el momento de calificar a la gente vosotros mucho menos que ningún otro partido porque estáis gobernando en el partido a nivel nacional con otros partidos que podrían ser calificados de cualquier otra cosa entonces Vox es un partido que a día de hoy es un partido democrático ha sido votado por los ciudadanos yo no entro en la conveniencia o no conveniencia de Vox lo que sí digo es que tenemos que atender a los ciudadanos y tenemos que hacer lo que los ciudadanos nos piden que es solucionarle los problemas y gobernar para solucionarle los problemas sí que es verdad que hay una balada no gobierna con Bildu pero por tu intervención me queda claro que te parece bien un gobierno de Mañueco con Vox dentro por mi intervención te queda claro que lo que exigen los ciudadanos en todos los sitios a nivel nacional y en cada una de nuestras comunidades autónomas es que quien se pone al frente de una lista y se presenta a unas elecciones haga lo posible por gobernar en bien de los ciudadanos pero no lo digo pero es que el partido popular el partido popular en Castilla y León tuvo el peor resultado electoral en 2019 y después el partido popular no me habléis los dos a la vez el partido popular en 2019 tuvo el peor resultado electoral en Castilla y León y después de estar dos años gobernando los ciudadanos de Castilla y León le han dado un resultado aún peor ¿quién ha ganado las elecciones? sí pero con un resultado ¿quién ha ganado las elecciones? Rodrigo el resultado aún peor se lo han dado al partido socialista que semanas antes auguraba que iba a tener una mayoría absoluta entonces yo creo que los ciudadanos de Castilla y León se supone que tiene que haber hecho una buena gestión tiene que haber sido el partido popular y es que no quieren que el partido socialista gobierne en Castilla y León ¿y quieren que gobierne el partido popular con Vox dentro? no lo que quieren es que gobierne el partido popular que gobierne ¿con Vox dentro? no no quieren que gobierne el partido popular si no se hubieran dado mayoría absoluta que no lo han hecho escucha ha entrado Bildu os apoyó en el gobierno ha entrado en el gobierno de la nación pero os apoyó para el gobierno los nacionalistas han entrado en el gobierno de la nación los únicos que han entrado en el gobierno de la nación han sido Podemos que si tenéis varios ministros y una vicepresidenta que bueno nos aclaró Iñaki hace un momento que era de Izquierda Unida o del Partido Comunista no de Podemos pero que en principio eran parte de las personas que representaban a Podemos en este gobierno si el problema no es lo que diga PP el problema es lo que dice Vox y Vox ha dicho que no se va a estener para facilitar un gobierno de PP es verdad que la gente sabe que hay una vara de medir muy distinta a la hora de hablar de Vox a la hora de hablar de la izquierda de Podemos de partidos bueno ya el término ultra izquierda empieza ya a reflejarse pero ha habido muchos medios de comunicación que han criminalizado a Vox de una manera bueno con esa palabra la de ultraderecha sienta mal sienta mal que vosotros si que podéis después de una cumbre en Madrid con Le Pen con Orbán no se como los vamos a catalogar después de de hecho quien cataloga quien cataloga a Vox quien cataloga a los partidos europeos de ultraderecha a la derecha europea Rodrigo espera no defienda a nadie ni a Vox ni a pero pero dejo en la balanza a todo el mundo hombre estar con Orbán bueno es un presidente de un gobierno pero que líderes de Podemos que están con tu gobierno ahora mismo en coalición con el Partido Socialista estén con Maduro y con narcotraficantes y con gente vamos los estamos viendo en Twitter todos los días Pablo Iglesias y a Irene Montero no conozco y a Pedro Sánchez no creo que le sienta bien pero yo respondo yo respondo por mi partido pero Rodrigo yo respondo por mi partido Rodrigo que este sea el de Orbán que está gobernando con mayoría absoluta en Castilla-La Mancha es que tenemos ministros Rodrigo tenemos ministros que no critican a Putin que besan a donde pisa el bolivariano yo creo que todos los ministros han criticado a Putin pero te decía quien acuña yo he escuchado a ministros también que no les da no tengo por qué no tengo por qué no tengo por qué no tengo por qué si hay ultra izquierda si hay ultra derecha no pero que a lo que iba es que quien acuña el término ultra derecha es la derecha europea quien pone los cordones sanitarios a la ultra derecha es la derecha europea y es el PP español el que se desmarca y muchísima gente y a Podemos y a Orbán y a Le Pen también le vota a mucha gente pero no deja de ser ultra derecha porque te voten y a Vox pues tenemos que tener el respeto de un país democrático porque están en las instituciones porque la gente es un partido al que la gente ha votado por supuesto pero eso no quita que sean ultra derecha bueno vamos que es que estamos hablando aquí yo cojo palabras textuales de José Manuel gobernar para solucionar los problemas de los ciudadanos que el pueblo soberano que él elige bueno yo incluso con la crisis esta del PP y las artimañas de Teodoro García de Gea y tal ha quedado muy claro que cuando aquí solo se gobierna pensando en el poder no se gobierna pensando en solucionar los problemas a los ciudadanos y en leyendo los resultados electorales que estos fueron unas elecciones en 2019 y que el PP se los quiso pasar por el forro porque bueno claro gobernar con ciudadanos que están aquí apretándome con temas de transparencia y demás es muy pesado como ya hablé de este tema un poco hace dos semanas no me quiero repetir me ciño un tema esto que se habla de la España vaciada y tal al PP y al PSOE les molesta mucho y aquí ha quedado muy evidente ellos hablan por eso intentan hacer mociones de censura y repetir elecciones ellos hablan de que quieren gobernar con libertad claro pero es que gobernar con libertad para el PP y el PSOE gobernar con mayoría absoluta pero es que lo que sí que está demostrado es que cuando hay un gobierno con mayoría absoluta quien pierde las libertades es los ciudadanos y eso está clarísimo por ejemplo el caso de Podemos con la legislatura pasada con el señor García Page evidente el señor García Page estaba muy incómodo e intentó todo lo posible por quitárselo en medio nosotros nos ha pasado en varios gobiernos en coalición con el PP hemos asumido también nuestros errores en ese aspecto porque al final aquí estamos para que haya comisiones de transparencia como por ejemplo está viendo ahora en el Ayuntamiento de Madrid con este tema de la crisis del PP y no está viendo comisiones de transparencia en la Comunidad de Madrid donde está gobernando prácticamente con mayoría absoluta la señora Ayuso y esas diferencias es lo que la gente tiene que entender por eso salen plataformas porque la gente esto de gobiernos con mayoría absoluta le están restringiendo la libertad Julio Iñaki lo que pasa que claro estamos viendo pactos que luego vienen vamos a ver qué pasa si hay un pacto con Vox en Castilla y León o con quien sea porque luego claro en Andalucía ha salido fallido por cierto se han adelantado elecciones como que ha salido fallido el pacto no con Ciudadanos no 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 pero si no perdona ya queríamos el señor García en Madrid otro adelanto electoral en Andalucía yo entiendo que este tema y que me perdone la audiencia la expresión es mencionarle la bicha a Julio que han pasado de tener 10 procuradores o 12 a tener uno entonces yo creo en lo que la gente vota y lo que creo es que los ciudadanos de Castilla y León no han considerado que Ciudadanos sea un partido que deba estar en la Cámara Iñaki lleva un rato callado a su mano en el balcón como China viendo a Ucrania y a Rusia aquí a ver dice el hijo hay que formar gobiernos esto es lo que ha dicho lo tengo en la cabeza lo escuché hay que formar gobiernos al precio que sea hasta el blanqueando el fascismo como ha hecho ahora José es un partido democrático que si triunfa pasará como pasó con cierto partido nacionalsocialista es decir es un partido con vocación de partido único te lo digo de verdad lo tengo claro eso lo que tú piensas tú piensas otras cosas estamos aquí para poner lo que pensamos Vox va a ser la tumba del PP va a ser la tumba del PP porque porque es lo del gusano dentro de la manzana yo estoy tan si yo hubiese dicho hace años que Podemos iba a ser la tumba del PSOE claro es absurdo yo no sé lo que tú y al final lo que PSOE ha hecho ha sido en Castilla-La Mancha para no irnos muy lejos Emiliano García Pagé se decía no es que Podemos va a ser la tumba del PSOE pues Emiliano García Pagé gobernó con Podemos y Podemos desapareció ¿cuál ha sido los resultados en Castilla y León en números absolutos de Partido Popular? 31 escaños para el Partido Popular no, esos escaños hablo de votos no sé exactamente el dar la decisión de ese año que compañía en Fada Vox ¿quién ha subido y quién ha bajado? que sí que sí el PP ha subido dos me parece ¿no? en escaños no hablo de votos en votos solo han ganado Vox lo estuvimos analizando hace dos semanas han ganado Vox han ganado las plataformas etcétera no suele ser un digo proporcional el tema de escaños lo que estáis diciendo es que Castilla y León es una comunidad autónoma fascista yo no he dicho eso que no me gustaría que lo fue que no me gustaría que lo fue a los votantes a los votantes que el PP está llamando a Castilla y León fascista yo no creo que Castilla y León sea fascista creo que los ciudadanos de Castilla y León han votado en libertad que es la derecha entre comillas democrática de España que no pacte con la ultraderecha bueno como si yo digo es que repito es que los ciudadanos te piden que soluciones problemas y para solucionar problemas hay que tener gobiernos y si tú no tienes gobiernos tú no solucionas problemas y los gobiernos no tienen por qué entrar otros partidos el PSOE sí está gobernando con PSOE digo por si lo digo yo todavía dice que soy de Castilla y León lecciones hablamos de escuchar a los ciudadanos los ciudadanos de Castilla y León pidieron elecciones porque había un gobierno en Castilla y León pero al PP le interesó otra cosa y lo que ha provocado y lo que ha conseguido es inflar a Vox señores vamos a publicidad último tramo nos quedan muy poquitos minutos nos hemos comido del siguiente tramo y tenemos que hablar de una noticia muy importante para Castilla y La Mancha que tiene que ver con el COVID y un poquito también de lo que hoy ha pasado se han juntado 400 personas junta directiva del Partido Popular en un hotel madrileño ha habido palabras de Casado despedida no sé si será la última o la penúltima y ya todo de cara a un congreso para coser al Partido Popular para reflotarle o quizá para relanzarle enseguida aquí en el Braserillo lo analizamos estamos terminando esta edición del Braserillo de este primero de marzo un día duro lo hemos estado contando aquí hemos vivido durante toda la tarde el bombardeo de Kiev Rusia ha atacado la capital de Ucrania y avisando antes avisaba sobre bueno pues las 7 y media 7 de la tarde aproximadamente hora española de que bueno Moscú el Kremlin señalaba a la población para que o mandaba un mensaje a la población de Kiev para que abandonaran la ciudad ha sido atacada ha sido bombardeada también ha sido bombardeada como hemos dicho antes el edificio de la televisión de la televisión ucraniana de la televisión pública la torre de la televisión una especie de de pirulí también ha sido bombardeado es tremendo todo lo que está ocurriendo y nosotros hemos hablado de ello al comienzo esas condiciones económicas que ahora Europa y también Estados Unidos están también atacando pero de esa manera económica a la oligarquía y sobre todo también a la economía de Rusia para ahogarla es un conflicto del que desgraciadamente vamos a tener que hablar bueno pero en el Braserillo hemos tenido la oportunidad de hablar y de analizar otras cosas los avatares los desiertos los problemas de partidos que están aquí representados en un ejercicio que yo valoro y respeto mucho el de dar la cara y opinarnos siempre de cosas positivas al igual que lo hemos hecho con las victorias electorales y con los logros pues hay que hablar de lo que está atravesando el Partido Popular que ha desembocado el pasado martes 23 de febrero a las 10 de la noche cuando comenzábamos no sabíamos nada todo eran especulaciones que iba a pasar con la figura del presidente del Partido Popular Pablo Casado narramos en directo varias dimisiones varias renuncias la caída del secretario general Teodoro García Egea era la mesa de periodistas e hicimos un programa pues hasta bien entrada la noche que utilizando el símil de aquel negro 23 de febrero de 1981 el de la noche de los transistores aquí se convirtió la noche de los móviles de los whatsapps de los digitales los twitter y hasta de los facebook bueno y esta mañana pues Pablo Casado en este primero de marzo ha sido protagonista de la dirección bueno de la reunión en un hotel madrileño de la dirección del Partido Popular preparando lo que va a ser un congreso extraordinario en todo el conflicto de Ucrania desde el 23 de febrero la pasada semana ha eclipsado un poco lo que ha ocurrido en el Partido Popular pero hoy es martes y la directiva nacional del PP pues también lo subrayo muchas veces todo pasa en martes para que lo contemos aquí y lo analicemos en el Brasil y yo en el Brasil y yo tiene el horizonte ahora José Manuel Velasco de un congreso extraordinario hoy se ha despedido casado ha dicho que bueno no sé si se va a despedir luego en el congreso también ha sido aplaudido y ha dicho que él ha fallado que pide perdón pero que tampoco cree que merece lo que ha sufrido lo que ha pasado que asume sus errores también ¿cómo analizas todo esto? bueno yo en la vida y tal y como se nos plantea cada uno de nosotros desde lo particular hasta lo general siempre creo que todo lo que sucede es una oportunidad y lo digo porque lo creo soy determinista creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar y por lo que tienen que pasar y creo que bueno el Partido Popular lo que tiene a partir de ahora es una gran oportunidad para tras ese congreso extraordinario bueno poner al frente del partido a quien parece que va a ser el presidente de nuestro partido que es el señor Feijóo y enfocar unas elecciones nacionales y regionales y locales que tenemos el año que viene ha defendido Pablo Casado Rodrigo voy a ir en frente del Partido Popular pues su etapa al frente del PP ha lamentado los errores que haya podido cometer ha dicho que que se ha guiado en todo momento por la defensa de la libertad para construir un proyecto político reformista y ganador y bueno pues también como vuelvo a repetir ha subrayado que la reacción que ha tenido pues es que que ha pedido perdón en lo que se ha equivocado pero también ha criticado que se han portado también bastante bastante mal mal con él eso lo ha hecho en una breve intervención que ha sido aplaudida largamente por miembros del partido ¿qué opinas? Sí, Pablo Casado ha sido un mal líder de la oposición ha sido desleal no ya solo con el gobierno sino con España pero realmente lo que sorprende es que el partido popular ha estado apoyando ha estado al lado de Casado vitoreando cuando se oponían a los estados de alarma que han salvado tantas vidas cuando el partido popular se oponía a los fondos europeos que van a llegar a España cuando el partido popular se oponía a la reforma laboral consensuada por los agentes sociales y sin embargo cuando Pablo Casado se ha puesto a investigar sobre presuntas irregularidades en el interior del partido es cuando todos los que le apoyaban y vitoreaban le han dejado caer es algo muy curioso y también me llama la atención por supuesto en todo esto el papel que que ha jugado el líder castellano manchego del PP Paco Núñez que se ha dedicado dada su irrelevancia política a filtrar dentro de las reuniones del PP para ver si así alguien se interesaba por lo que opinaba y que además incluso llegó a suspender actos públicos para no pronunciarse hasta que la cosa quedó cerrada entre Ayuso y Feijo Ayuso por supuesto a día de hoy todavía no ha disipado las sospechas que hay sobre las contrataciones y las comisiones que hemos visto que además aprovechando los bombardeos sobre Ucrania aparecían noticias nuevas sobre las comisiones que había recibido su hermano bueno bueno ha tizado bastante Rodrigo ha dibujado ahí la situación del PP y en lo que ha desenfocado me parece raro que Rodrigo a esto sin recordar que el presidente del gobierno actual salió en el maletero de un coche de la sede de su partido no hace tanto tiempo y era vilipendiado por todos los de tu partido y ahora es peloteado por todos los de tu partido por alusiones es que me queda tres minutos muy breve simplemente el partido socialista se dividió pensando en el interés nacional no por una lucha de poder interno ha pasado en todos los partidos nada por favor muy rápido por no pecar mucho de comentarista me quedo por ejemplo con el papel que está representando Begoña Villacis en el entrenamiento de Madrid que ya ha puesto en duda esa lealtad que muchas veces el PP en otro gobierno nos decía solo con la boca porque no lo podía demostrar en los hechos que no tenían ciudadanos y aquí queda un tema muy claro que a mí lo que más me preocupa como municipalista que soy que uso torticero hacemos a veces de las instituciones municipales incluso esa empresa de municipales y la vivienda para cuitas internas y lanzo una pregunta y me callo ¿qué hubiera pasado si esto no hubiera trasciende a los medios de comunicación como tantas cosas que pasan en el interior de muchos partidos y de gobiernos que como no trasciende a los medios de comunicación nadie toma decisión solamente recordar que en política siempre se ha dicho que dentro del abanico de enemigos los más enemigos siempre son los del propio partido eso ha sido así siempre y quiero poner un nombre en la mesa porque no se ha hablado del mar mar miguel ángel rodríguez hombre fuerte de ayuso y para mí la persona que ha diseñado toda esta película porque desde luego ha casado la noche a la 1415 y me imagino que estará hombre por ahí dando fin pero es la víctima entonces cabezazos con la pared diviciente tú también bruto tú también bruto tú también bruto porque le ha vendido hasta la punta señores Alberto Núñez Feijó es el hombre de momento a lo mejor luego hay más sorpresas en el congreso extraordinario de Sevilla una buena noticia para terminar las áreas sanitarias de todos los hospitales de Castilla y La Mancha van a contar desde este 1 de marzo también martes pasa todo el martes estamos haciendo el programa hoy martes aquí en el Braserillo con una consulta de COVID persistente digo que es una noticia muy bonita muy importante que van a agradecer muchas personas que han sufrido el COVID y que desgraciadamente sufren secuelas realizamos un Braserillo de la Salud Especial en esta mesa con importantes especialistas que nos descubrieron fue a finales de 2021 en esta televisión en este programa la sintomatología después de dos años de pandemia el doctor Gregory al frente y un equipo de especialistas en diversas áreas sanitarias nos adelantaban que se había hecho una categoría un baremo un catálogo de secuelas que afectan a miles de personas que han superado la enfermedad del coronavirus hoy desde la Consejería de Sanidad de Castilla y La Mancha al hacer el anuncio de esta puesta en marcha de las áreas post-COVID ha reflejado también que entre las secuelas más comunes que deja el COVID-19 están las fatigas los síntomas neurológicos y neurocognitivos y la afectación pulmonar e incluso la salud mental para ello el SESCAM la Junta de Castilla y La Mancha ha decidido vigilar estos problemas con la primera es la primera comunidad autónoma que realiza esta acción de poner una consulta de COVID persistente yo creo que es una noticia maravillosa y que sobre todo va a ayudar a esa gente que tiene secuelas y ojo muy importante somos la región pionera o sea que van a ser están diagnosticados claro al final esas secuelas están diagnosticados de Ciudadanos hicimos el estudio nos hemos reunidos se llevó la propuesta tanto al Congreso como a las Cortes de Castilla y La Mancha lo defendió Carmen Picazo la Coordinadora Regional en octubre fue votada por unanimidad y es un ejemplo claro de que cuando nos juntamos a hacer propuestas serias salen adelante y es una buena noticia para todos los que estamos y es verdad que en sanidad siempre hay flecos y siempre hay que ir a más y siempre hay cosas que mejorar pero una vez más Castilla y La Mancha vuelve a ser pionera en este aspecto y además va aparejado a dos datos que quiero lanzar y es que en materia sanitaria el presupuesto de Castilla y La Mancha desde 2015 se ha incrementado un 50% y por ejemplo Castilla y La Mancha es la comunidad autónoma del país que más sanitarios ha mantenido de los que se contrataron en la primera hora de la pandemia cualquier noticia de este tipo es muy positiva y bueno como ha dicho Julio es una propuesta que salió por unanimidad o sea que muy importante evidentemente claro que es una gran noticia y también es cierto lo que ha dicho el compañero de las juventudes que ya te queda poco de juventudes de juventudes socialistas y es que es verdad es que de alguna manera yo recuerdo perfectamente los recortes que hizo Cospedal y se está poco a poco remontando y aquí se nota gracias Iñaki bienvenido de nuevo gracias a la casa Rodrigo Moreno muchas gracias muchas gracias me quedan dos años Iñaki Julio Comendado muchas gracias te lo digo de corazón de haber estado con nosotros y José Manuel Velasco muchas gracias hay países como Rusia que se gasta 64.000 millones de dólares en presupuesto militar en gasto público de defensa pues en otros sitios el gasto público mayor es en salud y en sanidad que es lo más importante menos lanzar misiles como ha pasado hoy en Kiev y más lanzar salud y menos heridas la próxima semana seguiremos abordando temas de actualidad tanto cercana como globalmente con expertos con analistas que pasarán por este braserillo que volvemos a encender en siete días hasta entonces por favor cuídense mucho e intenten ser felices Música Música Gracias por ver el video.